No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Salí amargado a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mudo que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi mente ese mangrino No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Salí amargado a buscarte pa' tu casa Y en el camino me han metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mudo que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha matado casi mente ese mangrino Doctor Liriano De cumpleaños Esta malvada mujer no tiene el perdón de Dios Esta malvada mujer no tiene el perdón de Dios Quemando un hombre a sacarme Y un palo y me de rinco Quemando un hombre a sacarme Y un palo y me de rinco Amoruz ¡Vamos ya bien, Solomé! 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 ¡Ay, María! ¡Vamos ya bien, Solomé! 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 ¡Vamos ya bien!